Tanto que hacer y yo más bien partiendo tarde Es este marzo que se alarga Siempre lleno de promesas Que no se habrán de cumplir Y lo demás lo descubrirán Durante el desarrollo del programa Esto no es Santiago Mira, esa micro es de las que me corresponde a mí Son tus micros, ¿no? Mis micros, pues si con estas micros he crecido Yo viví con estas micros Christian, mi anfitrión, patrón de fondo y extranjero Me manda a trabajar en los preparativos del concierto final Del aire libre Como diría Nicanor Parra La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas Ahora voy a tener que ir a tomarme el ibuprofeno Ah, Hugo ¿Mate? Esos fardos son muy para allá Tú puedes cargar todo para acá ¿Ahora o en la tarde? No, antes de almuerzo Ah, antes de almuerzo Si no, está hecho, no hay almuerzo Ah Aquí es dictadura Le tasse muere ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? No, tenga cuidado Porque puede venir la dictadura del proletariado Es que no me gusta mucho Mozart Entonces Entonces Te ayudo Gracias Te ayudo Gracias.